Muchos saben que mi nombre es Mario Pero eso no está escrito en los diarios Oigan como decentemente viene cantando este loco mercenario En el reggae no soy un ordinario Sino que yo Tienes que tener fe Y aunque se alargó el camino que tienes que recorrer No te dejes vencer Porque con Dios a tu lado Tú tienes el poder Tienes que tener fe Y aunque se alargó el camino que tienes que recorrer No te dejes vencer Porque con Dios a tu lado Tú tienes fe Muchos se preguntan Cómo yo llegué Otros se preguntan Si se ha de mantener Yo tengo fuerza, habilidad y mucha experiencia Por eso es que a Dios le llevo esta conciencia Hace tiempo yo esperaba Mucho yo cantaba Pero mi oportunidad todavía no llegaba Mucho prometiendo Pero no cumpliendo Mis esperanzas ya se iban devaneciendo Pero ya Yo tengo experiencia Muchos productores me querían transar Si quieres que yo te grave Me tendrás que pagar Si mueves de dedo que tendrás que sentar Pues Tienes que tener fe Y aunque se alargó el camino que tienes que recorrer No te dejes vencer Porque con Dios a tu lado Tú tienes el poder Tienes que tener fe Y aunque se alargó el camino que tienes que recorrer No te dejes vencer No te dejes vencer Fe Porque con Dios a tu lado Tú tienes Yo Y yo me acuerdo bien La gente que me ayudó Al principio de mi carrera La mano me dio Y yo me acuerdo bien La gente que me ayudó Al principio de mi carrera La mano me dio Cómo tengo buena memoria No los puedo olvidar Cuántas veces en mi vida Yo me he puesto a pensar Que sin la ayuda de ellos ¿Dónde yo iba a quedar? Por eso ahora mismo Los voy a mencionar Cholopo, Loti, Niño En suspenso Machín Anel, Dorón y Rolando Allá en Sonite Yair Fusa y Alberto Estudios, Calé Y a mi hermanito Lea En Randisco Ahora me gusta ver Cómo se han superado De Dios que discoteca Una emisora han pasado Pinot y de la honora Se encuentran pegados Porque de su buen humor No se han olvidado Otros preguntan ¿Tiene casa? ¿Cómo lo hizo? Otros preguntan ¿Tiene carro? ¿Cómo lo hizo? Otros preguntan ¿Tan viajando? ¿Cómo lo hizo? Parece que la envidia Lo está mamá Mamá Tienes que tener fe Aunque se alargó el camino Que tienes que recorrer No te dejes vencer Fe Porque con Dios a tu lado Tú tienes el poder Muchos se preguntan Como yo llegué Otros se preguntan Si se ha de mantener Yo tengo fuerza, habilidad Y mucha experiencia Y la voy a decir Tienes que tener fe